¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe ser Como es más potente 4K Se demorará más supongo Vamos a ver Para cualquier cosa Un toquecito para cambiar la resolución Para probarlo A la izquierda, abajo la ventana No, pese flash, me lanzaron a mi en la cara En caja de su base En caja de su base En caja de su base En su base está Bueno, bueno Gracias Bueno, sí Un segundo Un segundo Avance, avance, avance En la espalda Cuadrado, cuadrado, cuadrado Fuera, que se fue por abajo No, loco Un árbol, no Bueno, bueno, bueno Vamos a dos Vamos a dos Cuidado Cuidado que adelantan ahí No, está inside, no va a avanzar un contigo Está en la derecha, está en la derecha Estarán recuperando Bueno, bueno Está inside en la derecha, cuidado Espalda, espalda, espalda Está en la derecha Está en la derecha Está en la derecha Está en la derecha, no lo han matado Cuálchate No se queden ahí, montonados Tenemos que avanzar No se queden ahí, montonados Tenemos que avanzar Dos 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 Baja con cables Fulting Creo que pasó bomba, eh Uy, cinco la padecen Bueno Bueno, eh Se quedaron parados como bots ¿Qué me hizo de medio? Dale ¿Vos te fuiste a poner el MT? MT, dice Puro vida Hay dos parece, eh Ah no, 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 medio Uno parece, cuidado vikingo Mejor no hablo Cuidado, cuidado Medio arriba Medio arriba, medio arriba Medio arriba, están todos medio arriba Están todos medio arriba, están todos medio arriba Hay tres, medio arriba Cuidado que te salen por respawn Martínez Cuidado que te salen por respawn Martínez Seguro es medio arriba para dos Seguro es medio arriba para dos Dos Es dos, es dos Es dos, es dos Buena Martínez Vení, vení Martínez Vamos a tener para carga y no Tiene para carga No, la banda Venga arriba, viene aquí Uy, agrega el T-Fan 20 segundos Si, ya, ya fue Lo revivo y... Para que lo farme no a Martínez Ya fue Ya fue, nos vamos No me arregala la quina Esta vikingo lo mata No, le hicieron por arriba medio Le hicieron por arriba, se mentira Si Aquí me suba medio arriba Ya me quedo Vení, me subo yo, me quedo tirado ahí por acá Si, si Uno que se quede tirado en... Seguro 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 en... Para que no pasen eso Avisa eh Yo me quedo acá Quete ahí, quete ahí Porque aparte que... Arriba, arriba Que asco loco Esa chica es automática Esa chica es automática Uy, cante No, pero me mata, está ahí abajo en caja Te va Dale, dale, agarra si Te va, te va No, 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 no No pasa nada Vamos a uno, vamos a uno Vamos a uno, vamos a uno Ahora hay otro Volar, volar, volar No se concentra de todos ahí Pueda, pueda Llega por los tanques Adelanto, adelanto Cuadrado, izquierda Quedan dos nomás, ¿verdad? Quedan dos nomás, ¿verdad? Sí, creo No escucho nada porque tengo otros oídos No escucho nada así Eso es que se fue el mismo Creo que nos sale mejor dos Vamos a medio arriba todos, medio arriba Pasen, pasen, ven calen Pasen, 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 que estoy sin vida, avancen, avancen Pasen a dos, pasen a dos Hasta me van a reportar esto Pura la cabeza, recién Plantela, plantela Invernader, incendiante Incendiante, Invernader Otro full ping, bro Otro full ping Ya voy tres ya Vamos a uno, vamos a uno Vamos a uno, vamos a uno Ahí están todos ahí, en parque, en grasa Ahí en grama Ahí está, ahí está, en escalera ahí Hay varios ahí A tu derecha hay gente de King Kong A la izquierda Uy A la izquierda Cambiamos mejor En todos lados, bro Aquí me suda a medio Aquí suda a medio Aquí suda a medio Uy, disculpe, disculpe Estaba... Estaba apuntando a otro lado Inside, inside Buenas Buenas, buena Buenas, buena Buenas, ya saben que... Qué rico pega esa... Esa escopetilla Esa escopetilla Qué buena es la K-12 Qué buena es la K-12 Voy a enseñarme tu bebé hijo hermano Están quedas como locas Quiero ver la cantidad de cabezas La cantidad de cabezas 10 89 De dos cabezas No, 22 cabezas de dentro ¿Quién? 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 No, le acabo vos 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 Gracias.